Hola, buenos días. Estoy aquí, que voy a las clases. Me he puesto las clases a las 8 de la mañana, así me obliga a madrugar bastante y coger el día por el principio. Y ya está. Después tengo la clase, después tengo dos horas de hueco. Me buscaré, que dicen que hay una biblioteca por aquí cerca. Me voy a aprovechar y a repasar el inglés, por fin conseguí los audios buenos, que aquí los audios que me han pasado son viejos y equivocados y malos. Pero bueno, no pasa nada. Ya lo he conseguido yo. Y después lo que voy a hacer es irme allí, repaso el inglés y nada. Después tengo otra clase. Ayer Daniel también estuvo en las clases. Ayer estuvo comprándose un cargador que le hace falta para su ordenador. Porque se lo olvidó en España y estaba dependiendo del mío. Y también me ha comprado para el mío un tramo de cable ya con la conexión inglesa. Si no tengo que andar con el adaptador. Y nada, esto es Queen Park. Hoy está el día aquí. Como con niebla así. Pero bueno, después se quita la niebla. Pero como veis estoy aquí en mangas cortas. La gente va con chaquetón, pero la gente son friolera. Yo estoy aquí en mangas cortas. Porque como todavía no hace frío. O aprovecho. Ya tendré tiempo de ponerme mangas largas. Después tengo que ir al sketch a ver si la jefa ha cambiado el rota. Aunque no lo sé. Pero... A ver si esperemos que mañana no trabajes. Si no, ya voy a hablar con ella. Hombre, al favor. Que yo quiero tener cuatro días libre a la semana. No. Que a mí no me hace falta tanto... Tanto trabajar porque yo lo que tengo que aprender es inglés. Y ya tendré tiempo de otras cosas. Y nada... Más adelante lo que quiero es hacer un curso. Y ya empiezo a trabajar de otras cosas. Y ahí está el andén. Ahí pasan los trenes. Y la verdad que en la vida es mejor tener tiempo libre. Y no tener toda la agenda ocupada con trabajo. Porque si no, no se desarrolla uno tanto. Hombre, hay épocas para todo. Hay épocas en las que hay que trabajar mucho, mucho. Como yo he estado de aquí para atrás trabajando bastante para ganar un dinerito. Pero después es mejor tener tiempo libre. Y crecer y desarrollarse. Y es mejor progresar para ganar más por hora. Pero trabajar no tantas horas a la semana. Unos cuantos días. Y tener tiempo libre. Porque en el tiempo libre la mente puede pensar. Uno puede descubrir otras cosas. Otras dimensiones. Que antes no conocía. En fin. Me encanta. Cuando yo domine bien el inglés. Pues se despertarán para mí otras dimensiones. Otras percepciones de la vida que no conocía. Porque cada idioma es una forma de ver la vida. Y además cada idioma te da una cantidad de posibilidades muy grande. Poderte comunicar con otro tipo de gente. Ver otro tipo de cultura. Como estaba yo comentando con unos latinos. Que si no se aprende bien el inglés. Si no te relacionas con otro tipo de gente. Si siempre estás entre latinos. Aunque esté aquí en Inglaterra. No percibe. No percibe. Es como si estuviera todavía en tu país. No percibe realmente lo que es esto. Y me encanta aprender. Me encanta ver documentales. Porque. Ayer estuve viendo. Bueno varios documentales. Pero uno de los que vi fue de Suiza. De. De. Del país. De todo. Es un país. Neutral. Entonces. Eso le permite. No tenerse que meter en guerra. Ni en conflicto. Porque como es neutral. Y es un país que no tiene muchos recursos. Un país. Uno de los países más montañosos. Y más agrestes de toda Europa. Pero. No pasa nada. Porque. Tiene otro tipo de atractivo. Un atractivo muy pintoresco. Y van gente. De mucho dinero. Celebridades. No ahora. Sino. Siempre. Establecen sus mansiones. De recreos. Para sus vacaciones. Para inspirarse. Los escritores. Los poetas. En fin. Los artistas. En fin. Que aprendiendo. Se ve el mundo de otra forma. Y además. Una de las cosas que me gusta de Londres. Como hay gente. De tantos. Países. Tú. Te relacionas. Con ese tipo de gente. Y. Y casi. Que es como. Conoces. Su cultura. Y es como. Si conociera. Un poco. Su país. Y como. Aquí. Tantas. Tantas culturas. Y representación. Yo creo. De todo. A lo menos. De todos. Los países. Del mundo. Entonces. Puede. Viajar. Es como. Si viajara. Sin moverte. De aquí. Y está. Estupendo. Es una maravilla. Por ejemplo. Ahora. En las clases de inglés. Hay muchos. Muchos. Brasileños. Bueno. Brasileños. Y brasileños. Claro. Más brasileñas. Que brasileños. Pero hay. Por ejemplo. Una muchacha. Que es brasileña. Pero ha estado. Seis años. Viviendo. En España. En Galicia. Tendrá. Veintitantos años. O treinta. O treinta. Y. Esa mujer. Esa muchacha. La escucha. Habla. Y es que. Hay veces. Te crees. Es de Galicia. Que tiene. El acento. Totalmente. Después. La escucha. Habla. Brasileño. Claro. Y hay veces. Que. Se les. Se suelta. Alguna palabra. Algún deje. Que. Que. Delata. Que. No es de España. Pero vamos. Y así. Me han pasado. Muchos casos. De gente. Que te engaña. Porque es que. Todos los sudamericanos. Que están aquí. Que no llevan demasiado tiempo. A lo menos. Si llevan. Un montón de años. Bueno. Pero. Vienen de España. Con nacionalidad española. Están aquí como españoles. O sea. Ya han estado mucho tiempo en España. Y las personas más mayores. Pues no. Ya tiene. Tiene el acento marcado de su país. Pero. La gente joven así. Más o menos de mi edad. Tienen el acento de la parte de España. Donde hayan vivido. Y. Y muchas veces. Me he topado con muchacha. A lo mejor. Una muchacha. Se llama Lorena. Y ha vivido siempre. En el País Vasco. Y. Y. Tú la escuchas hablar. Y es que parece vasca. Es que. Es que es vasca. Algunas veces. Se. Se. Le sale algún. Deje. De. 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 Colombiana. Pero. Que. Te engaña muchas veces. Y. Así. Muchos otros casos. Otra que se llama Jessica. Y. Mucha gente así. Por eso que. Por mucho que se hable. Por mucho que se cuente. Como no se. Viva la situación. Se venga al país. Y. No se puede percibir. Lo que realmente es. Y. Por eso. Es bonito. Tener tiempo libre. Para poder desarrollarse. Para aprovechar el tiempo. Claro. Y. Yo. Más o menos. Avanzo. En el inglés. Porque. Aquí. En las clases. Vale. Se escucha la pronunciación. Y. Se avanza mucho. Además. Este método de inglés. Dicen. Que se. Se aprende inglés. En un cuarto del tiempo. Que con otros métodos. Y. Nada. Que. Yo. Aquí. Vengo a las clases. Participo. Pero. Después. En los ratos libres. Pues. Me pongo. El libro. Que lo tengo. En pdf. Y. El audio. Entonces. Voy. Escuchando. El audio. Y leyendo. El libro. Entonces. Avanzo más. Y ya. Eso se lo va uno aprendiendo. Se lo va metiendo en la mente. Y ya. Se avanza más rápido. Porque si nada más. Como la mayoría de la gente. Se limita uno a las clases. Pues no. No se avanza tanto. Se avanza muchísimo menos. Y nada. Esperemos que mañana no trabaje. Pues. Tendré que acercarme en el sketch. A ver con la jefa. La jefa. Porque si no. Y también. Antes. Hacíamos el cambio de línea. Porque nosotros vivimos en la Jubilee Line. Y para llegar aquí. Tiene que ser la Baccarloo Line. Y hacíamos el cambio. En Waterloo. Pero ahí. Es una estación enorme. Es una estación de tren. Es una estación. Antigua. Antigua. Muy emblemática. Y grandísima. Pero para pasar de una línea a otra. Está lejos. Todo está en el subterráneo. Pero está lejos. Se tarda un rato. Y después estuve yo pensando. Y hay otro enlace. Que se puede cambiar entre las dos líneas. Y está en. Baker Street. Entonces. Y ahí. Está una línea de otra. Al lado. Al lado. Al lado. De una se ve la otra. Entonces. Ahí perdemos mucho tiempo. Ya se lo he dicho a Daniel. Ya siempre cambiamos ahí. Y ahorramos tiempo. Pero lo que pasa. Que para ir para allá. Voy a tener que seguir. Para llegar. A. A Oxford Circus. Y ya en Oxford Circus. Pues. Salgo para el sketch. Y ya después vuelvo. Y nada. Que hay que seguir tirando para adelante. Y. Y. Desarrollándose. Y. Mentalizándose. De lo que uno quiere conseguir. Para conseguirlo. Y me encanta Londres. Es una preciosidad. Una época. Más en la época. El otro día. Tenía que encontrar. El Museo de la Guerra. Porque estaba allí. El. El. Gestor ese. Y. y le pregunté a una muchacha que iba con dos maletas y y la muchacha me acompañó hasta la misma puerta de donde yo iba y estupenda charlando conmigo esto aquello y después le di la gracia y eso hice nada nada ha sido un placer que hay mucha gente buena y la gente de aquí son más abiertas son una de las gente más abierta del mundo lo que pasa pero cualquier persona que tú veas por la calle sea de quien sea tú le pides algo y te ayuda todo el mundo y bueno voy a entrar ya mismo a las clases nada vamos a aprovechar el día todo lo que podamos y a seguir para adelante yo ahora en este intercambio voy a la biblioteca y ahí aprovecho bastante el tiempo porque la biblioteca quiera que no para el inglés así que un poco más de eso se aprovecha mejor el tiempo que en la casa y después la casa pues hago otras cosas veo documentales en fin hago músculo todo y a españa no sé cuándo iremos todavía creo que faltan bastantes meses para ir a españa porque ahora tenemos que otras prioridades y ya ya iremos ya habrá tiempo pero a nosotros nos pasa como la historia de esdras y naemías que ellos estaban haciendo una gran obra construyendo la muralla que rodeaba la ciudad era algo no sólo importancia estratégica sino también importancia filosófica para ellos e importancia simbólica para ellos también y ellos había otra gente que intentaba distraerlos de su cometido pero ellos rehuían a sus distracciones y ellos siguen adelante porque para ellos en ese momento lo más importante era la gran obra que tenían que hacer y que estaban haciendo entonces todo lo demás era menos importante y lo dejaban aparcado y rehuían las otras cosas porque había otra gente que esa muralla la sentían como una amenaza para ello y para sus intereses y entonces intentaban de hacer todo lo posible por desviarlo de su cometido y porque no terminar la muralla pero ellos lo sabían y no se dejaban engañar ni se dejaban a trincar pues lo mismo hay que hacer saber cuáles son las prioridades y seguir adelante en las metas que tenga cada uno esta calle se llama bravington street ahora en la calle donde voy ahora que está ahora a continuación a mano derecha se llama mozart street que es la clase de la calle donde está la academia esta se llama english express el método cala en este no es caro daniel ya a ver cuando solicita la oíste estoy pendiente de él para que pida ya el insurant number que llame por teléfono que alguien le llame y nada yo no me importa tenía que estar encima de mi hermano porque él tira para adelante y se va espabilando pero yo no le ayuda nada yo estoy detrás tienes que hacer esto tienes que hacer esto pero él lo hace y él se busca la vida y él se hace totalmente independiente yo no no le hago nada y así ha madurado desde que vino aquí una barbaridad y está mucho más responsable y mucho más maduro y mucho más espabilado bueno os dejo ya estoy entrando aquí a la academia os la voy a enseñar así para que la veáis no sé realmente ni qué hora será pero todavía creo que estamos a tiempo bueno os dejo adiós que tengáis un buen día ya sigo dando noticias no sé realmente ni qué hora será pero todavía creo que estamos a tiempo bueno os dejo adiós